Música Durante la vigencia de nuestro catálogo 6 vamos a tener este precioso tazón Blossom con capacidad de 4.3 litros. Ustedes podrán ver su maravilloso color y su sello tipo Blossom, el cual ustedes podrán apretar y presionar al centro para que el sello quede perfectamente bien enmonado. Es un producto que ustedes pueden utilizar en la cena, pueden utilizar para servir y también para refrigerar, no es apto ni para congelar ni para calentar, lo pueden utilizar para llevar sus papitas tostadas, para mantenerlas frescas, para mantener fresquitas las tortillitas, para servir sus ensaladas, para servir sus arroces, tiene una gran versatilidad. Se los ofrecemos en nuestro catálogo 6. Bueno, también en nuestro catálogo 6 ustedes podrán encontrar esta hermosa gelarrosca en este color maravilloso que es el color turquesa. La gelarrosca consta de tres partes, tenemos un sello hermético, tenemos su base y tenemos también su inserto. Para que ustedes la puedan utilizar, ustedes van a colocar el inserto, siempre trabajando sobre una base firme y para mezclar sus alimentos van a retirar el sello y van a colocar dentro de ella. Ustedes aquí pueden moldear una deliciosa ensalada, un delicioso postre, un delicioso arroz, el cual podrán llevar directamente a la mesa. Recuerden que en esta no se puede calentar ni tampoco se puede congelar, pero sí la podemos utilizar para servir directamente en la mesa y para llevar a refrigeración. Se la recomiendo y la podrán encontrar en nuestro catálogo 6. Estos son los pastones orientales, ideales para servir de tu mesa sopas, cereales, cremas o también para almacenar o refrigerar. Cuenta con un sello redondo hermético para alimentos sólidos. La forma correcta de abrirlo es utilizando estos dos dedos en forma de palanca, así. Para sellarlo solo necesitamos colocar el recipiente en una base firme y presionamos el sello. Hoy les voy a presentar los frigo versátiles, el chico, mediano y grande, ideales para congelación. Los frigo versátiles están fabricados en un material blando que expanden a la hora de congelar para resistir bajas temperaturas del congelador. Y para sellar se presionan las cuatro esquinas y luego los laterales. Este es el CondiServe fabricado en un material de policarbonato parecido al vidrio. Este recipiente se puede utilizar para agregar café, sal o azúcar. O cualquier tipo de condimento incluye una cuchara ideal para servir. Y cuenta con un sello tipo rosca que nos ayuda a conservar los alimentos por mucho más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!